Altuna Belli se encontraba en una moto lineal rumbo a su chacra en Cerro La Culebra cuando fue interceptado por cuatro delincuentes a bordo de un vehículo Station Vagon de color verde de placa SGY379, los cuales portaban armas reduciéndolo y robándole su motocicleta. Yo como estaba en mi chacra, siempre movía mi chacra y ellos me han intervenido en un carro, me han cruzado. ¿En qué zona es su chacra? En Cerro La Culebra. ¿Usted estaba en un vehículo? Sí, me venía en mi moto lineal y yo estaba en un estrecho verde color pacayo oscuro de Santinés porque Santinés ya está dentro, gracias a la policía, ellos mismos han intervenido, han ubicado el carro. ¿Ustedes no intervinieron, tenían armas estas personas? No, bueno, el que manejaban los dos no tenían armas, los otros que se llevaban mi moto sí tenían armas. ¿Cuatro? Cuatro han sido. ¿No interviene? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, me tumbaron porque me cerraron, al cerrarme el pase, me tumbaron pues, ya yo estaba, escribiré, no, evitame caerme, ¿no? Y ahí me agarraron, yo forcejeamos y vino bajo el otro, el otro por otro lado y entonces ya patada por todo sitio, con el revólver también, pues sí. ¿Y los tangos revólver? Sí, pues no me dejaba yo quitarme la moto, es demorado para quitarme, pues ya tanto y tanto ya me convencieron, pues, porque eran cuatro, pues, ya que ya pude con cuatro, por más que son los muchachos, todo. ¿Usted cómo avisa a la policía, serenazgo, cómo es que recobras? Ah, justo mi hermano salía, pues, era mi hermano mayor y ya él, este, venimos acá de frente, pues, porque ya el carro se ha perdido, porque yo me imaginé que entraba para el Trevo, pues. Y sí que gracias a la policía, a todos que me ayudaron y nos jugamos por acá y el carro lo ubicamos en el Trevo. ¿Dónde ubicaron ese carro, el carro verde? Imagino abandonado. Abandonado, estaba en la canchita del Trevo mismo, en ese parquecito, ahí ya estaba abandonado. ¿No había nadie? Nadie, nadie. Ok, ¿y ningún vecino dijo si había visto algo de repente? No, dice que ese carro lo habían dejado como haría media hora y justo a la media hora que me han... ¿Y su moto se recuperó? No, no, todavía, todavía nada. ¿Cómo es que capturan a estos dos delincuentes que están adentro? Porque venían a cambiar la llanta de repuesto, no tenían llanta de repuesto, venían a cambiarla y justamente ahí nos escondimos los otros. ¿Llanta de repuesto del carro verde? De abajo, sí. Ah, y solamente eran dos. Sí, dos. Digo que ya dos han ido en la moto por lineal, hasta ahorita no aparecen. ¿Usted lo reconoció? A los chofer más que todo, porque yo, los otros me estaban peleando. ¿Qué es lo que dijeron estos delincuentes cuando fueron intervenidos por la policía? Bueno, ellos dicen que no son, porque ellos también lo han tomado, para hacer sus daños, para robar. ¿Dicen dónde están los otros delincuentes? Ya le dijeron ahorita, porque van a... según dicen que van a tener la moto. La van a dejar por cualquier sitio. Estos dos delincuentes detenidos al inicio negaron estar involucrados en el robo, mientras eran trasladados a la comisaría para rendir sus declaraciones. Al cierre del informe, serenazgos de Guaral nos informaron que la moto lineal fue recuperada en horas de la tarde.